¿Por qué Alíl Ibrahim no fue nominado al Premio Mariposa de Oro? He aquí el chocante detalle. Hola, queridos seguidores bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. ¿Por qué Alíl Ibrahim no fue nominado al Premio Mariposa de Oro? He aquí el chocante detalle. Ha llegado el gran día. Han comenzado las votaciones para el Premio Pantene Mariposa de Oro, el más prestigioso de Turquía. A partir del 4 de octubre, la votación continuará hasta finales de noviembre. La noche del 3 de diciembre, los premios encontrarán a sus dueños. Hay 40 categorías en esta gran votación. La ausencia de Alíl Ibrahim Ceyhan en la categoría de Mejor Actor de Serie Masculina llamó la atención. He aquí la razón por la que Alíl Ibrahim Ceyhan no fue nominado. Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a Me Gusta y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. La primera ronda de la ceremonia de entrega del Premio Mariposa de Oro Pantene, que tendrá lugar por 49ª vez este año, ha comenzado. Y los actores que no fueron nominados en esta ronda tuvieron la oportunidad de nominar a su candidato con la opción de la otra persona. Al ver que Alíl Ibrahim Ceyhan no estaba nominado como Mejor Actor, sus fans se pusieron manos a la obra para nominarlo. ¿Por qué Alíl Ibrahim Ceyhan no fue nominado? Hemos sabido que Alíl Ibrahim Ceyhan, que no es precisamente un actor principal, no quiere ser nominado como actor secundario. Por esta razón, Alíl Ibrahim Ceyhan, cuyo nombre no figura en la lista de candidatos, verá si puede pasar a la segunda vuelta. ¿Qué opinas de este asunto? ¿Crees que el papel de Alíl Ibrahim Ceyhan en la serie KRLS Petty no está dentro del ámbito del actor principal? ¿Es Alíl Ibrahim Ceyhan un actor secundario? Por favor, comparte tu opinión con nosotros. Gracias de antemano. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.